Estamos en un aeropuerto porque nos vamos para Costa Rica Y como yo puedo, ahora en Miami, en Panamá, otro país para Costa Rica Y nos vamos aquí ¿Eli, ya tú estás listo? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¿No saben todavía? ¿Qué vas a hacer? Dale, dale Se les va a ir el avión y no va a poder coger en el Starbucks Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Qué más te sabe? El desarmado del desarmado El desarmado del desarmado del desarmado ¿Y Helen? Sí Ahí vamos a Panamá Estamos en la escala, ¿no? Sí Ya 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 Estás seguro No Conmigo Estás rica Ese es el aeropuerto, Panamá Es muy grande A ver ya, Natalie Dime, Helen Ahora estamos encerrados aquí ¿Qué más te sabe? ¿Qué más te sabe? Panamá Porque nos llevamos a la vecina para rentar un carro Mi madre está por todos los carros Y ya salimos de Bueno, estamos llenas de los carros Pero nos mueramos Pero los amigos son nuestros amigos de Costa Rica ¿Sí? ¿Qué más te sabe? Ah, bueno Hola Hola Estamos en Costa Rica Estamos ¿Qué más te sabe? Nos hemos regalado a nuestros amigos de Costa Rica Dice, bienvenidos a Costa Rica Roberto dice Natalí Hicieron Natalía Helen Y Mira, pura vida Sí 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 Esa es una Esa es otra Ah, mira Costa Rica y Cuba No, mira Aquí fue unos globos Y ahora estamos manejando para un restaurante Super chiquitico Un restaurancito Y esto parece Puerto Rico Estamos en Sanquila San Ramón no era Sanquila Ah, en Sanquila, mira San Ramón, bebé San Ramón de Santo Domingo Villaclara No, no, no Eso que están bien de ahí Es Mira, mira para el lado Lissado Estamos adentro de las nubes No se ve Nada Wow, pues me Tengo cuidado Míralo para adelante Lissado Para que veas Eso está mal 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 Wow Estamos manejando literalmente Por adentro las nubes Mira, churro Enseñame Helen, ¿te gusta la piscina? Sí, claro A mí me llevan por acá ¿Ya tú lo metiste? Sí Coño Ema, te veo haciendo una Mira, André Mira a ver si te gusta Es para recuerdos Gracias a los natales Un presentico, André Un regalo Sácalo, mira a ver si te gusta Y a Helen también Que no la llamaron No la llamaron Actividad Y en la pared del cuerpo Sácalo No, le doy una caja No sé qué Opremos la caja Vamos a la caja No está abierto Si o lo abrí Por ahí Mira, venga ¿Seguro? Ay, ay, ay Te gusta o no? Sí Yo lo voy a vender Sácalo Hala para afuera Sácalo 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 Saqué el cartón primero Rómpelo Rompe el cartón No importa Sácalo Sácalo Se está vacilando Sí Veamos Ay, vea Ay, qué chiva Sí Sí Mira, aquí vamos a casa Emma Vea ahí estos los carros Casi la piso Sí Vas a comer pizza de Costa Rica No, no, no Mira, 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 no Después la enseñamos Después la enseñamos ¿Te gustó el perrito, Helen? Ahorita se va a llevar Helen, nos lo llevamos Te lo regalen No, no No se va No No se quiere Helen, a ver ¿Te gusta la pizza? Está rica ¿Te gusta la enseñanza y el perrito? ¿Qué perro? Mujer, come pizza Ya Eso es de traer un cable No 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 Háblenlo 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 y ese es más importante el primer día estamos bien en la cabaña y me la tía que estás haciendo y después hay que echar el café con una bolsita mira aquí está la cafetera tica llegó el café con la antigua mira Helen ya se despertó ¿estás listo para pasear hoy? ya mira tenemos piscina la segunda parte es el café ¿ya voló? si pero que si no vamos a esperar que el agua ahora vamos a echar el agua caliente a ver como sale dale échese eso tiene que ser caliente yo creo que con las dos veces eso luce como que clarito yo creo que esta cafetera tica no funcionó la primera vez funciona la tele como una cabaña es grande es de tres cuartos mira para que hay un cuarto como el baño en un closet no hay un cuarto otro cuarto un tercer cuarto y mira aquí está el otro baño y afuera está el carro que rentamos ¿a dónde vamos ahora Helen? a ver un cuarto de cómo se lleva un volcán para verlo y después la iglesia nos estamos aquí preparándonos para ir a ver si conocemos por Canes enal nos va a hacer una lancha y después creo que vamos a ir a visitar las aguas de mar y vamos a ver qué sale este es el centro donde estamos quedándonos y vamos a entrar ahora a la super parada aquí estamos en el centro ese fue el carro que rentamos ni sé que Toyota es que era el parquecido de los muchachos ahí vamos caminando para ver si podemos ver el arenal que estamos en el ahora vamos a ver si podemos ver el lago esto es como tarajuela ahí está adelante están los amigos y nosotros nos van guiando vamos a montar en un barquito ahora a ver qué tal a ver qué tal están pasando pero vamos a montar las nubes al lado de las montañas aquí hay muchos turros que es la fortuna que es la fortuna hay que negro se ve que es feo es buena y vamos al lago vamos a dar un paseo en bote Helen, ¿Estás listo? Sí no 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 pero no pero no pero no la gente está haciendo el paro boarding a vamos a ver si podemos ver el volcán las nubes no creo que no vaya a dejar yo lo sé realmente ahora te le voy a comprar un barco de estos y aquí estamos completos ya en la orilla del lado mira no nos tocó poder verlo pero ahí está todo el volcán un saludo natalie dime qué es lo que te pasa el cuento no quiero hablar le dio pena el ente gusta eso está comiendo a qué sabe qué está comiendo y el que está comiendo y de quesito y tú es muy picante de ahí se lo probé está mal no ahí ahí natalie te gustó el paseo del barco como están pasando bien pura vida, que bien mira, paramos un restaurante mira que bonito está ¿qué está haciendo? ¿compramos uno para la casa? ¿qué está haciendo? me dejó de una hora subiéndome aquí porque no es tan fácil porque yo soy muy chico y yo también voy a dormir ¿estás dormida? ¿cómo se llamaba eso? ¿André cómo se llamaba eso? eso es un paro cardíaco ¿estás rico? ¿tuviste tamaño? antes le entró fuerte no, André no fue aire es un paro cardíaco dale, me va a reventar dale arriba, Nathalie ¿dónde estamos? ¿está fría? ¿cómo está? Nathalie, ¿cómo está? pura vida oye, está rica esa es el agua que me gusta a mí la temperatura ¿no? no, 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 no no, no no, no a la otra piscina ahora y estamos la obra eso es agua hirviendo que hay esa coseta mira y esto como está como 20 piscinas vamos a ir para allá a ver la gente que está haciendo te gusta esta como está esta natalie te gusta esta gente vamos a jugar con la cara vamos a jugar con la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánta gente viste pasar? ¡Como tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si vamos a pasar alguno por encima Miren ese cable como vuela por arriba lo largo que puede A ver si viene alguien ahora Mira Vamos subiendo ahora Vamos subiendo ahora ¿Como ha estado eso Helen? ¡Al fin! ¿Muy alto? Vamos Vamos Aquí se recoge el ecuímen ahora Allá esta el mirador Mira Tiene que vista No logramos que se despeje el volcán pero aquí si se ve completo Mira que grande Estamos en el restaurante del Sky Estamos en el restaurante del Sky Impetuoso Dime Estoy emocionada Estoy emocionada pero tengo mucha miedo porque estoy muy alto ¿Tú crees? Sí Tienes que ir así Tienes que ir así Tienes que ir así para que valiente Para que valiente Natalia, ¿Estás listo? ¿Estás listo? Helen ¡Párate ahí, mira! Hola, dile Dile, yo hablo español. ¿Habla español? Sí. Ah, bueno. Ok, hola, ¿cómo estás? Bien. Un placer. Oh, thank you. Un canarito acá. ¿Cómo te llamas? Nene. Qué gusto, Nene. Te voy a borrar. No se nos pesa, Nene. Habla alto, ¿pesa mucho? No. Aguántalo, aguántalo. Eso, Helen. Es de 10 pesos menos, lo mejor. Pura vida, Helen. Y hay otro color de fresco. Es muy fuerte. ¿Ya? 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 ¿Qué le pasa a Helen? Ah, es para acá. Cuéntenme, ¿cuánto pesa el sonato? Un placer este. Mira, está la cola. Para el cable que nos lleva hacia arriba. Mira, tenemos a Helen que le están haciendo un peinado. enséñame ese gear cuánto pesa mira aquí vamos a montar y ex aire en el aire si podemos pararnos y el en hoy se cabla el largo el lao renal el de arriba Vengan para atrás. En este trámite sí, pero ahí para allá van. Ok, güey. No, ya siento, ya siento. Vamos a tirar, por favor. Cuando vas allá, vas a abrir las piernas. Y vas a tratar de cenar de lado a lado, de lado a lado. Siéntese, por favor. Siéntese con toda la confianza. Siéntese con las piernas, usted solo tiene que abrir las piernas. Solo abranlas, nada más. ¿Te gusta? Dale, Naty. Vamos a abrir, Naty. Eso, muy bien. Vamos, aviando, aviando. Siéntese, por favor. Siéntese con toda la confianza, frenas tus agujas. Espalda más para atrás, si puedes. Así, muy bien. Solamente lo que tienes que hacer es abrir las piernas cuando llegas allá. ¿Está bien? ¿Lista? Vamos. Ok, güey. ¿Listos? Ahí. ¿Te gustó? Vamos a ver. Vamos al próximo cable que este sí es súper largo. ¿Cómo se siquiera? Awww. ¡Mira cómo es bonito! ¿Por qué es tan bonito? Uno, dos, tres. Awww. Ahí vienen. mira eso dime cómo le gustó cable largo largo ella no fue pobrecita mira para eso cómo le fue el endime aquí vengo a la mano mira qué belleza así subimos mira ahí vienen pero ni se ven es un punto en la montaña no se le sumen a ver bien vienen atrás las mapas mira ahí no 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 mira qué largo aquí sí se ve completo ya le tuvo que ir al baño y le tuvimos que poner el equipo para atrás ¿Vale? 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 Mira por allá vienen ahí vienen ahí vienen ¡Hola ladies! ¿Eh? ¿Ahora sí no te diste no? ¿Vale? 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 ¿Cómo te fue en este Natalie? ¿Y Helen? ¿Te fue bien Helen? ¿Vale? 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 Vamos Cuéntame antes que bajemos ¿Cómo les fue? ¡Uy! ¿Un puente colgante? No ¿Dime por qué no vas a hablar? ¿Por qué no? ¿Está temblando? ¿Y a ti Helen si te gusta? No 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 Lo que más me gustó fue como la vista ¿La vista? ¡Qué linda! Vamos para el próximo Allá está Helen y viene solita en el último tramo Mira Ahí viene Helen Ahí viene Helen Dime Helen ¿Te gustó? Nice Y ahí viene la última ya es Natalie ¿Puedo llegar a un lugar? Sí Ahí tenemos a Natalie ¿Cómo te fue en este Natalie? ¿Te gustó este? Vamos Dime Helen ¿Cuál fue el que más te gustó? No ¿El grande grande? Sí Natalie ¿Cuál fue el que más te gustó a ti? El grande ¿Viste que la argüera no se acababa? ¿Eh? Aquí vamos bajando una pendiente Hicimos una pausa en un río que nos encontramos ¿Está frío? Está congelado Está congelado Está congelado Está congelado Mira que lindo Mira tenemos a Alice escalando ¿Por qué no te tira para atrás? ¿Te tira para el agua? ¿Te tira para el agua? ¿Después no sabe si te tira? ¿Cómo se llama ese gato Helen? Sí ¿Se llama Gato? ¿Cómo se llama Gatico? ¿No tiene nombre? No, no tiene nombre Gatico No, no tiene nombre No, no tiene nombre Se llama Gatico Little Cat Little Cat Little Cat ¿Cómo es? ¿No nos llamamos Helen? Hello Kitty ¿Eso tiene? Esa tiene 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 Ay, mira el caballo de ella Natalie Esa tiene Esa tiene Sí, sí, sí Esa es la rienda Esa tiene que sostener la rienda todo el tiempo, ok? Si quiere ir a la derecha Puede ir a la rienda hacia la derecha Señor, ok? Mira mamá, mira Mira Wow ¿Viste? Wow Vamos para allí ¡Vai, Nathalie! ay Nathalie, se caga se hizo caca a mi siempre me toca con Helen pero esto es super suavecito yo lo estaba manejando como se llama? Silver Silver o plata vale un poquito para mí estamos pasando por el lado de las vacas ¿no es verdad Helen? si vamos a ver la coca para que él sepa que tiene que caminar vamos es una vaquita de Helen no son mis vacas no eso está haciendo cucu no ¿te ha visto el paseo para el caballo Helen? si mira tu nunca habías visto las vacas es mi primera vez que yo lo manejo vamos ahora tenemos una vaca que nos está cayendo atrás a ver si la podemos ver pero la vaca que nos está cayendo atrás vamos viste apete y ahora vamos por el medio de un río por el medio para atrás papi para atrás eso vamos caballo vamos caballo vamos caballito lindo vamos y comiéndolo rápido es un caballo muy lindo vamos para la orilla de un río es un caballo muy bello hay que bajar la cabeza que la pierdo ¿qué me dice el paseo de este caballo? bien, solo un poco ¿cuál te ha gustado más? ya casi subimos mira que llegamos a la civilización hoy llegamos para atrás, dale corto para atrás Natalia, es por un trillito vamos no tan rápido porque esto es muy teniente mira que te corta la mano como te fue super Karen, ¿cómo te fue? bien, ya estamos animando solita llegamos a Cuba llegamos a Cuba para aquí wow chosa de laurel mira que bonito en Costa Rica en Costa Rica la chosa de laurel dice que está en la familia no salgo no, dime que es eso ¿qué estás haciendo? ¿estás moriendo el café? ¿estás moriendo el café? ¿estás moriendo el café? ya está saliendo ay mi madre ay qué lindo mira la sopa mira la sopa wow ah, esos son los frijoles Helen ay Helen ay, eso sí le voy a pedir una silla a Helen ¿dónde le pongo el otro? aquí gracias mira para ahí gracias gracias cuidado que está caliente sí, sí Helen cuidado que está súper caliente ay, cómo es verde Helen ¿tú te vas a comer el caldero de sopa ese? buenos días ya vamos por el tercer día aquí en Costa Rica ¿cómo te ha gustado Helen? muy chato ¿sí? porque todavía no lo hemos bañado en la piscina ¿no? ok ¿no te has bañado todavía? todavía porque cuando viene cuando 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 ven vimos como nosotros nos quedamos pisando sí y nos tuvimos nos tuvimos que bañar porque todos los días nos bañamos ¿cómo la hace todo? niña porque mi mamá dijo porque mi mamá dijo ay no me gustó el día porque no nos levantamos ya entonces me acostó ya ¿y ahora a dónde vamos? y ahora vamos a una cascaña ¿una qué? cascaña una cascada ¿cómo cascaña? ¿a dónde vamos? a waterfalls la fortuna de la fortuna waterfalls la fortuna la fortuna we're out Ya llegamos. You've arrived. Destination is on your left. Hay que comer tickets? No sé qué es, pero solo una cascada. Mira, hay que tirarme una foto y dice Fortuna. Wow! No creo. Seguro. Mira qué catarata más linda. Seguro que allá abajo es donde... Habrá que bajar todo esto para allá abajo. Oh qué trail. Son 500 escalones nada más. Sí. A ver Nati, cuéntanos tu experiencia Nati. ¿Qué hacías? Mira. Sí. A ver Nati, tus pies como hacen? Así. Dale Jerem, ven, baja. Deja que vayamos para arriba. Acuérdense que estoy grabando. Que veo unas caras largas ahí. A ver la flor, enséñamela. Déjala ahí sentada. Ya casi llegamos, creo. Los pies. No tiemblan. Finalmente llegamos. Esa es una burra. Mira, el novio y la novia se van a bañar. Wow. ¿Te gusta esa cascada? Claro, mira la gente bañándose ahí. Sí, lo que yo siento. Claro. De lo que yo siento acá. Oh, nice. Natalie. Ay, comence ahí dale. ¿Se van a meter? ¿Se van a meter? ¿Se van a meter? ¿Se van a meter? Aquí vamos bajando a la cascada. Vamos a ver si nos metemos. Eso debe estar frío. Vaya lindo. ¿Tú crees que esté frío? ¿Estás listo para el agua fría? Ahí hay una boda. Es impresionante. Vamos, fad. Hableme algo. Dime, ¿te gustan las vacas acá o no? Normalmente, es muy bien. Es impresionante. El grano es una ropa. El parcio. Stacy. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Castigue ella! ¡Ven! 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 ¡Ay papi! ¡Así quiero casarme yo la próxima vez! Mira los trae para aquí ¡Ven! ¡Estickavoir una hormiga! ¡Ven! ¡Ven, mamá! ¡Ve hasta aquí! ¡Ven! 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 ¡Ven, mamá! Nadie está muy frío. Nadie los zapatos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. te huele y te lambia y después te deja. ¿Cómo hacen ustedes los chicharrones? Bueno, yo también. Bueno, yo no sé hacerlo. Porque para saber... Mira, hace chicharrones. Chicharrones con leña. ¿Qué estás comiendo hoy? Llego hoy la otra semana. No, voy a cocinar. A ver, si en dos días me la puedo comer. Qué madre. La suena. ¿Aquí ahorita tenemos... Bueno, tenemos material para dos clientes, pero casi siempre tenemos para tres o cuatro clientes. ¿Son diferentes? Sí, exacto. Sí, exacto. Y aquí... Aquí está la caída. Los 22 días igual se desarrolla el camino y el collage también se desarrolla. Tienes un poco de hojas acá. Pero después... Allá la pegan y... Está lo más bonito. Natalie, ¿qué es eso? No, tres. ¿Quién tenía uno? No, mi papá. Es el papá. Es el papá. Es el papá. Vamos a tirar una foto a él. A ver, Helen, mira. A ver. ¿Tú vete Helen? Helen, tú vas allá en el cuartabarro. Helen. Ah, se le puse tierra ahí. Duro. Arriba. Allá en el cuartabarro. Como los chiquitos de antes. Dale. Ahora sí. Abre una foto. Dime, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué marca es? Es Lamborghini. Mentira. A ver el señor. Oh, nice. ¿Está lindo? Sí. Mira, aquí estamos en la finca de los Jaraes. Espera para allá, Natalie. Es el perrito. Están muy bien. Estamos atrás. Miren la increíble view de la finca de los Jaraes. Me dijeron el nombre de los Jaraes, pero no lo voy a decir. ¿Qué? 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 Mira, ¿tú quieres tener un paseo en la carreta? Es lo que está disfrutando el paseo. ¿Te gustó el paseo en carreta, Helen? Bueno, hoy sí nos cansamos y terminamos en la piscina gigante del Condemonium. ¡No, el gigante! Mira, mira, yo no doy pie, pero mira. ¿Tú no das pie? ¿Cómo no das pie? Mira. ¿Está bonda? Mira. ¿Y tú, Helen? Helen no se ha metido. ¿Está muy fría? No. Mira, mira, mira. Voy a... Voy a tocar el piso. ¡No! ¿Lo toqué? Con la mano. ¿Eh? Con la mano. Sí. Voy a tocarlo con la cabeza. ¿Y tú, Helen? ¿Lo tocaste? No. Si. ¿No? ¿Cómo está el piso? Bueno. NANAPUNO, KENCHUPA NANAPUNO, ISABELA, YO CON ESPENCIÓN, TAMPA NANAPUNO ya estamos en juego vamos a hacer el rafting, mira estamos en costa rica, DICEN mira que bonito todo y ahí si vamos a poder ver el cartel rafting es artístico eh oye, ¿quién le doy? es como, spitting it out wow 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 Te lo escupes Helen para que se lo vuelvas a tirar No se queda en posición de ataque Finalmente logramos ver el perezoso Pero el hombre ni se mueve Míralo ahí Míralo que bonito Mira how nice Está lindo ¿Te gusta? Mira que bonito todo Lo subvenido Vamos enséñame Ah el perro lo único que le gusta es Helen Pasa de la mano Helen pobrecito Aunque está asustado No le gusta que lo toquen Mira por qué no dejamos una depretera Una chorreadera Vamos a girar por favor Vamos a girar Uno Dos Tres Y cuatro Ahora vamos a apuntar los lados Semana que se me ha gustado el cuerpo ¿Verdad? Igual manera Ellos nos van a ver más Vamos a decir mamá y papá Ahí les tengo un estrap Para que vean Pobotando todos Ahí es lo que va a hacer usted Si 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 usted No le pega Si usted No le pega Mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La sensación Yo creo que este le va a alcanzar mejor a ella Si la mente le queda chiquito Mira para ayudar Uno Dos Está lleno Vamos a hacer lo más pequeño Más pequeño Yo creo que voy a hacer lo más grande Junta ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, ven conmigo Bueno, déjala ahí Déjala Vamos, Helen Si puedes Si puedes Y ahora te vamos a mojar, mujer mira que bonito es el río dale Helen mira mira a Helen al final logramos hacer el tubing que Elise quería y el rafting mira tu mamá lo excited que está ya lo pudieron hacer están poniendo flores en la cabeza te sonaron una flor también en la cabeza eso para que te quedas ahí ya tenga flores en Nicaragua para que no se quede ahí botadita para que puedas pasar tranquilo eso es así que enterrarte vas con flor y tú mira un trabajazo para ir para el otro lado mira por ahí va por ahí va el primero mire esto va a ser divertido eh dime Natalie mira ya nos vamos con poco se va Helen ya ya se va Helen vamos 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 a ver Robetales adelante jajaja para no no me está dejando atrás no para no al suelo jajaja daddy daddy le va muy mal al suelo Helen a mi también yo lo quiero a ver Helen como es lo tuyo nada mas si pero puede tirar a los hordes para el suelo ah pero puede tirar a los hordes para el suelo jajaja 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 están listos yes pura vida jajaja jajaja adelante uno dos uno vamos dos vamos vamos alto papá si estamos en vacaciones sépalo que hoy va a terminar cansadito no pasa nada solo son dos horas jajaja adelante vamos uno vamos dos tres esto y vamos que empujas en el suelo siempre verdad que empujas en el suelo muy bien adelante uno vamos dos vamos al suelo al suelo al suelo al suelo y al suelo adelante uno vamos vamos adelante uno vamos adelante dos hay que pasar más para allá con un poquito papi adelante vamos 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 al suelo viene viene el flash hola hola joseph hola joseph hola joseph hola 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 El fotógrafo, apúrate Uno, dos, hazlo Uno, tres, dos, vamos Uno, vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Estás viendo? No Mira que hay que ir ¿Vamos? ¡Oh! Es muy frío acá ¿Qué le pasa? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Tenme la boca! ¡Mano, no te quedes atrás! ¿Qué pasa si se cayó? Por eso hay almuerzo final ¡Mira! ¡Anny, no la haces! Ahí tiene piedra ahí ¡Habla la mano! Dime, cuéntame, habla la mano. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado Nami? ¿Con? ¿Y aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es aquí? ¿Más o menos? Necesitamos más acción, más acción. ¡Ay, ay! ¡Están cayendo agua! ¡Ay, ay, ay! La gente necesita el agua. ¿Y la cascada, ahora que cae? Ahora hay como 800 metros, más o menos. Y después de la punta vienen a cascar. ¡Vamos, Roca! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Vamos, papá! ¡Maito! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a llegar a tener el agua! ¡Ah! ¡Para acá, papá! ¡Para acá! ¡Déle para acá! ¡Qué le agua! ¡Señorita! ¡Estamos cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Pura Vida! Posiblemente... ¡Para! Está bien lindo el río. ¡Qué lindo! ¿Gelen, te gusta? ¡Pura Vida! Dime... Nati, ¿Pura Vida? ¿Tú vas a hacer o no? Sí. Ya déjale... Mucho o poquito? ¡Mucho o poquito! ¡Ven, papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Y el casco también? ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ay, Nati! ¡Qué rico! ¡Ahora se puede hacer! ¡Ahora era el rec Hokka! ¡En vain! ¡Adelante papá! ¡Ahora seguir wicen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alto! ¡Meotras! ¡Se puede hacer conYA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te soltaron! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video